Gracias, gracias señora presidenta, colegas asambleístas, hace casi 40 años alguien en México, dijo que hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, para los que dicen que solo hasta los 29 y después de los 29 ya nada. Creo que yo muy pronto voy a estar en el segundo grupo, los viejos jóvenes. Y para los que están exigiendo respuestas a los rectores de las universidades y a los profesores, a los que no les dan la plata, para que hagan lo que tienen que hacer. Que están como esos papás o esos padres de familia, coños, que no dan para la manutención de la familia y todavía van a exigir cuentas. No dan para los zapatos del guagua y todavía van a exigir la pechuga de pollo. Así están algunos aquí. No tienen plata. Este gobierno no tiene plata. ¿Por qué no tiene plata? Porque tiene nueve mil millones de dólares afuera como reservas internacionales. Por eso no hay plata para las universidades. Y eso tienen que dar respuesta. No exigir respuesta a los rectores de las universidades, a los decanos de las facultades, cuando ni siquiera les dan para las hojas de papel para que impriman las fichas de los estudiantes. El 31 por ciento de la población ecuatoriana es joven, más de cinco millones de personas. Pero hasta inicios del 2022, el 22.7 por ciento de jóvenes cuenta con empleo, un empleo digno. El 67.9 por ciento de jóvenes tiene un empleo no adecuado y el 9.4 por ciento se encuentra en el desempleo. Por eso se necesita una ley que garantice los derechos de los jóvenes. 137 mil jóvenes se quedaron sin cupo de educación superior. Y ahora dicen que están con los jóvenes. Miles de jóvenes hoy están en el desempleo y están dedicados a la delincuencia porque no tuvieron o no tienen la oportunidad de estudiar en las universidades públicas, laicas. La pobreza extrema hasta finales del 2021 era seis de cada diez jóvenes que viven en esa situación. Y por eso es necesario entregarles una ley a los jóvenes, para todos y todas las jóvenes del país. Hoy se hace necesaria que la Asamblea Nacional, o se hace necesario que la Asamblea Nacional reivindique todo un esfuerzo de los jóvenes en las distintas organizaciones de jóvenes, en la FESE, en la FEUE, que han estado siempre en las luchas populares. Jóvenes que toda la vida han sido rebeldes con esta injusticia, con el machismo, con el extractivismo minero. Hoy cada día serán más y más los jóvenes que están en esa línea. Y no podemos hoy, para ni un minuto, ni un minuto puede quedarse más esta ley en la Asamblea Nacional. Hoy tiene que ser aprobada esta ley. Hoy tiene que entregárseles a los jóvenes del país una ley que les garantice que por lo menos el 10% del personal en las empresas públicas y privadas sea joven. Que por lo menos no les exijan una experiencia laboral para poder acceder a su primer empleo. Hoy, no mañana, no después de ocho días. Y vamos a ver, estimados jóvenes y jovencitas del país, vamos a ver. ¿Quiénes son los que vetan? Porque muy bonitos pueden ser los discursos, pero ya están anticipando un veto en contra de esta ley. Claro, está en su derecho el presidente de la República a emitir un veto en contra de esta ley. Pero se topará aquí con esta Asamblea Nacional, con los 92 votos, para ratificar el texto de esta ley. Y se topará en las calles con miles y miles de jóvenes que les sabrán hacer sentir en las calles a este presidente de la República y a los que vengan. Que cuando hay injusticia, cuando hay desempleo, cuando hay extractivismo, cuando hay delincuencia, cuando hay inseguridad, los primeros en salir a la calle son los jóvenes. Y serán los jóvenes toda la vida, los jóvenes de antes, los jóvenes de ahora y los jóvenes de después. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias. Gracias.